hola 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 miren nada más hoy les traigo esta puntada que está muy fácil y sobre todo muy bonita es especial para las principiantes y si tú eres principiante bienvenida si es primera vez que visitas el canal y si ya hace mucho que me sigues también eres bienvenida además quiero recordarles que si hacen este proyecto pues lo pueden compartir con nosotros nada nos daría más gusto que eso para eso hemos habilitado un link en los comentarios así es de que vamos a empezar a abordar miren para hacer este bonito muestrario nada más necesitan un pedazo de tela que mi de ancho unos 40 centímetros y de largo acá unos 14 centímetros quiero recordarles que en nuestro canal se encuentran los vídeos tutoriales de cómo plisar a máquina cómo plisar a mano y también cómo plisar en la máquina recta aquí les dejo el link para que ustedes los vean y van a plisar 8 líneas de pespunte en cualquier forma que lo vayan a plisar siempre son 8 son los materiales que necesitas el hilo puede ser del color que tú quieras yo empleé este del omega mira también puedes utilizar las madejas del dmc siempre y cuando uses 4 hebritas unas tijeritas las agujas del dmc número 24 y el enhebrador de agujas listo vamos a abordar introducimos aquí en el primer pliegue citó de la línea superior la número 1 mire aquí está vean ahí el primer pliegue si lo van a abordar solo agarramos uno ahora como vamos a abordar de un centímetro miren aquí vamos a agarrar este y lo venimos al otro a la otra línea de pespunte aquí es un centímetro nos vamos a ir al siguiente pliegue se lo voy a explicar despacio y ahora que agarramos ese uno nos vamos para arriba con la hebra a la derecha miren y siempre por abajo por abajo de la aguja aquí agarramos el siguiente pliegue aquí y agarramos el siguiente pliegue arriba bordando el centímetro luego la pasan para arriba la hebra y a la derecha y nos venimos hacia abajo aquí y agarramos el siguiente pliegue y agarramos el siguiente pliegue y en la segunda línea de pespunte en la primera y segunda estamos trabajando ahora nos vamos para arriba y nos venimos hacia abajo esta puntada es agarrar un pliegue abajo y agarrar otro el siguiente pliegue arriba miren aquí agarramos el de abajo ahora vamos a agarrar el siguiente pliegue aquí arriba tiramos la hebra por arriba y nos venimos hacia abajo y agarramos el siguiente pliegue miren hacia abajo solo agarramos un pliegue uno arriba y otro abajo y otro abajo siempre en el siguiente pliegue no se vayan a equivocar y van a bordar dos pliegues como es normal que uno borda miren aquí aquí no aquí no venimos para abajo eso es lo que les digo que es fácil que uno se pueda equivocar y así le vamos a continuar toda la línea todo el centímetro hasta que lleguemos aquí al final miren que chulada de puntada que bonita nos quedó y aparte le voy a dar un buen consejo ustedes siempre revisenle que aquí nos haya quedado un pliegue en el centro sin bordar miren aquí está uno aquí quedó el otro miren si es que les quedó así es que les quedó perfecta la puntada miren ahora repetiremos esta misma puntada nada más que en la fila número 4 de pespunte 1 2 3 4 en la línea 4 ahí la vamos a empezar y vamos a hacer exactamente lo mismo porque quiero que se den una idea de cómo se ve ya esta puntada cuando la hacemos doble miren como ustedes verán es lo mismo de centímetro de un centímetro miren aquí están las dos líneas de pespunte y ahora se nos hace más fácil porque ya aprendimos a hacerla y aprendimos aquí arriba y esta es solamente una repetición de lo mismo aquí vamos a bordar empezando en la fila número 4 y nos vamos a ir a la 5 aquí para hacerles perdón para hacerles un pequeño enrejadito y así ustedes ven cómo va a quedar ahí bordan el primero y se vienen al siguiente pliegue es lo mismo nada más que lo empiezan de aquí para que se cierre el enrejadito miren y nos quede el huequito siempre en el centro suscríbete en nuestro canal es lo mismo nada más miren cómo va coordinando el pliegue que agarraron arriba lo agarran aquí también miren y así le vamos a continuar hasta que terminemos toda la fila y nos quede bien bonita miren y ya que la terminamos miren toda hasta acá esta puntada se presta mucho para hacerle por ejemplo aquí le vamos a introducir un listoncito bien delgadito y se le puede hacer unos moñitos a ambos lados para las pecheras ya luego más adelante les digo cómo aquí empezaremos el punto cruzado de medio centímetro miren aquí sólo vamos a utilizar el medio centímetro de la fila 6 a la 7 el medio entonces este dijimos que lo bordamos el primero si lo bordamos nos vamos hacia arriba y vamos a hacer exactamente lo mismo nada más que aquí vamos trabajando en medio centímetro esta puntada es muy preciosa se ve muy elegante en las pecheras sobre todo porque se le pueden hacer muchas cosas a la puntada y sé que ustedes van a echar a volar su creatividad y van a ver qué cosas tan bonitas van a hacer de ella yo regresaré con ustedes pues ya que haya terminado de hacer miren tampoco no quedó hermoso el de medio centímetro ustedes pueden llenar una pechera completa uniendo medio centímetro de esta puntada tan hermosa el punto cruzado se usa muchísimo ahora vamos a intercalar fíjense bien un un punto cruzado de un centímetro con dos de medio centímetro un punto cruzado de un centímetro con dos de medio centímetro empezaremos aquí en el último centímetro miren en el octavo aquí dijimos que lo bordamos y nos vamos hacia abajo aquí agarramos el de abajo y como dijimos que íbamos a hacer dos puntos cruzados fíjense bien entonces aquí nos vamos a la mitad del centímetro y aquí y acá nos venimos y agarramos la mitad del centímetro porque vamos a hacer los pequeños ahí ya lo agarramos agarramos el siguiente ya llevamos uno y aquí llevamos dos ya se fijaron dos ahora nos vamos a ir para arriba porque son dos puntos cruzados chicos y uno grande van a ver que hermosa se ve esta puntada ustedes la pueden hacer como gusten perdón es aquí ahora vamos a hacer los dos pequeños los de medio centímetro dos puntos cruzados de medio centímetro aquí ya hicimos los dos luego nos vamos hacia arriba hacer el grande el de un centímetro así y luego aquí hacemos dos yo regresaré con ustedes cuando los haya acabado todos miren así de hermosa quedó ahora solamente procederemos a quitar los hilos de los hilvanes le damos una ligera planchadita para luego bordarla miren así nos debe de quedar ya planchadita bien bonita ahora fíjense que les iba a decir que le pusieran un listoncito acá en medio de cada puntada esto es opcional si ustedes gustan es para más o menos darle una idea de todo lo que se puede hacer con esta puntada para ello miren su listoncito y la aguja estambrera la introducen en la puntita ahí pasan el otro extremo por la aguja por el hoyito de la aguja y simplemente le jala y ya está enhebrada ahora le vamos a pasar el liston fíjense bien aquí en la punta le hice un pequeño nudito hagan de cuenta que es una hebra de hilo ahora vamos a de derecha a izquierda vamos a empezar a bordarle danos like y comparte y empezaremos bordando esta esta la primera la metemos por abajo la introducimos aquí abajo y encima la otra la próxima por abajo y la otra por encima y así una por encima y otra por debajo de la hebra de el listón miren qué bonito queda díganme si no queda bonito precioso queda más o menos ustedes le calculan el tamaño de la hebra y así nos vamos todas hasta miren hasta que ya la concluimos ya la aquí si se tuerce un poquito aquí no se preocupen porque ustedes le van a ir moviendo y le van a ir moviendo así para que es que entre más delgadita delgadito ese listón más se va a torcer pero por eso no se preocupen porque miren ustedes se lo desbaratan miren ahí ya se desbarató la cosa es que esto queda precioso miren qué hermoso miren así nos quedó de hermoso esta puntada ahora pues le remataremos el listoncito haciéndole un pequeño nudo allá para que no se nos mueva y listo ahora para que esta puntada se vea más coqueta y más bonita le vamos a hacer aquí miren en el centro un pequeño moñito ustedes se lo pueden hacer uno acá otro acá donde ustedes quieran yo se lo hice aquí al centro ya verán qué hermosura queda este este moñito luce mucho ahí miren entonces ahora lo hacemos más pequeño de acuerdo a lo que bordamos y le cortamos un lado le cortamos el otro y ya ya tenemos aquí nuestro moñito bien hecho con nuestra puntada completa y como yo quiero que quede aún más coqueta y más bonita esta hermosa puntada de punto cruzado para que vean todas las formas que ustedes les pueden hacer miren ahora le vamos a bordar aquí pongan mucha atención le vamos a hacer un bordado muy pero muy sencillito este no lo bordé porque está muy a la orilla pero ustedes si se lo pueden bordar vamos a hacer el punto la puntada margarita aquí dan la lazada por arriba completa y se regresan ahí donde empezaron así y la hacen chiquitita miren bien chiquita bien pequeñita ahí van a hacer una puntada una puntada y listo ahora se van a ir al otro extremo aquí a la otra que bordaron ya ven que bordaron dos puntos cruzados de medio centímetro pues son los que estamos bordando aquí le vamos a hacer otra puntadita igual que aquí el punto margarita que se hace así chiquitita chiquitita miren aquí nos vamos al siguiente medio centímetro que bordamos miren acá de punto cruzado nos saltamos el grande y le dejamos pasar una hebra pues más o menos grandecita yo la agarro con el dedo así más o menos a que me quede aquí así entonces ahí empiezo para no hacer el rematadero miren aquí empieza el otro por la otra puntada margarita y así se van a ir yendo hasta que lo termine de bordar hacemos la otra puntada aquí en el otro medio centímetro de punto cruzado aquí aquí y hacen el punto margarita y así nos vamos a ir hasta que las hayamos bordado todas ustedes le pueden bordar en el color que les guste ahora solo nos falta ponerle el toquecito de verde claro que las flores llevan su verde también ¿verdad? entonces por eso se los ponemos aquí miren donde introduje la aguja y la sacamos aquí es como una hojita que le estamos haciendo nos regresamos ahí mismo y vamos a introducir la aguja aquí y ya quedan con las dos hojitas miren qué bonitos son pequeños detallitos que hacen que las cosas se vean mucho más bonitas porque se ven que uno las ha hecho con amor que las ha hecho con esmero y que le va a lucir en una forma encantadora miren ahí le hacen el otro verde la otra hojita y ahí le voy a terminarla y ya lo mismo vamos a pasar este verde a lo otro lado miren qué bonitas yo solo estas dos le voy a bordar porque es lo mismo que le van a bordar a todas ya que las hayan terminado empiezan con lo verde y ya terminando este bello proyecto de nuestro nuestro muestrario de punto cruzado pues les quiero recordar que si ustedes lo van a hacer o lo hacen pues nos lo compartan con nosotros nada nos daría más gusto y para ello hemos habilitado un link que se los dejo aquí en los comentarios y sin más nos vemos en el próximo video adiós adiós 3 2 2 3